Porque ama con pasión y sin medida Porque entrego el corazón cada día Porque camino a tu lado noche y día Soy una mujer a tu medida Porque creo en el amor, te doy mi vida Porque en tus brazos me siento protegida Porque dices que me quieres y te creo Soy una mujer a tu medida Tan solo abrázame y sabré Por los latidos de tu corazón Si eres el molde para esta mujer Esta mujer a tu medida Tan solo abrázame y sabré Por los latidos de tu corazón Si eres el molde para esta mujer Esta mujer a tu medida Porque eres la persona que yo quiero Porque te elijo de nuevo cada día Porque en el brillo de tus ojos yo me pierdo Soy una mujer a tu medida Tan solo abrázame y sabré Tan solo abrázame y sabré Por los latidos de tu corazón Si eres el molde para esta mujer Si eres el molde para esta mujer Esta mujer a tu medida Esta mujer a tu medida Tal vezимо de tu razón Entonces, a tu medida Tal vez especial Tal vez especial Tal vez especial Tal vez 무�عت 마 Tal vez Veter 小 Gracias por ver el video